¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué quiere decir esto? Que ante la mítica lucha de la resistencia contra el bien, ante un imponente mal, este mal efectivamente termina triunfando. Vale, crearemos nuestro personaje a nuestro gusto y vamos a tener que tomar decisiones, lo cual va a hacer una partida distinta de cada uno. Este juego se lanza el día 10 y hoy debería ser día 8. Vamos a ver si podemos jugar. Este primer capítulo no vamos a ver el juego en sí, al uso. Vamos a ver un modo que se llama modo de conquista, que es por así decirlo el preludio a la historia original del juego. En este modo tomaremos una serie de decisiones que van a marcar en cierto modo el discurso de la partida. Así que sin más dilación, vamos allá. Vamos a elegir el modo de dificultad normal, que ya de por sí es difícil, requiere de cierta habilidad. Podríamos seleccionar uno más difícil o uno mucho más difícil, incluso con prueba de hierro, lo cual lo hace todavía más difícil. El modo experto sería desactivar los tutoriales. No molestan demasiado, pero sí que explicaré yo la mayoría de las cosas. Así que vamos a desactivarlos y vamos a comenzar. Un juego que va a requerir de calma, de relajarse, tomarse su tiempo, leer un poquito y tener en cuenta lo que nos va contando la historia porque hay que estar atentos a la hora de tomar decisiones porque algunos personajes se lo pueden tomar bien, otros mal, hay diversas facciones que bueno, vamos a ir explicándolos. Como veis son predominantes el color azul y el rojo. Vais a ver que es un continuo durante la partida y que va a ser importante. Ya veis por qué. Por así decirlo, en este juego tenemos que tomar el rol de una persona que es importante dentro de lo que es la escala del ejército conquistador. Digamos, por así decirlo, somos uno de los mandamases del dios Kairos, que es como el gran dios que está conquistando todo el mundo. Y sobre el que habrá resistido una pequeña región que es donde va a comenzar nuestra aventura. En este sentido somos un abuelito que está en español, que creo que el Pillar of Eternity lo tuvimos que jugar en inglés al principio y era una locura. Y bueno, iré editando el vídeo porque va a ver algunas pantallas de carga que mi ordenador no puede con ellas. Muy a mi pesar. Y bueno, seguimos viéndolo. Por más de 400 años, las armadas de Kairos, el Overlord, han subido a través del mundo conocido. Todos los que estuvieron contra ellos murieron antes de su poder. Incluso los Archons, mujeres y hombres de gran poder, fueron presionados a caer. Están llenados a la voluntad de la voluntad. Ahora la final de la conquista final de Kairos ha llegado a nuestro lado del mundo Y dos de los ejércitos de Overlord competen por el honor de tomar nuestros pueblos La elite desfavida Y la tímida horda de la Scarlata Corpus Las voces de Nerad, Spymaster y Archon de Secrets Guida las fuertes y discapacitadas de la Scarlata Corpus Con cada batalla, la Scarlata Corpus crece más fuerte Como los derrotados se dan una simple choice Servir o morir Graven Asch, Archon de la guerra y el general más leal de los ejércitos Lea los desfavos Aunque pequeños en nombre, la legión de la ropa de Kairos Nunca ha encontrado la verdadera batalla en la batalla Siempre los dos generals Tuonan, el adjudicador Archon de la justicia El primer de las minas de Kairos Tuonan trae las leyes del creyente en la tierra muy conquistada El destino ha residido a nosotros. Bueno, vamos a ser una señorita, ¿vale? ¿Por qué no? Ya que el juego nos ha sacado así, pues, ¿qué le vamos a hacer? He pensado en ser una especie de guerrera atlética, ¿vale? No vamos a poder decir entre varias especies como Empires of Eternity, pero sí que hay muchas configuraciones de clase y de habilidades. Luego también, bueno, según los compañeros y tal, ya veréis que hay distintas combinaciones. Ya digo, Talcairos ha atacado nuestro territorio y somos uno de los más jóvenes, pero nos han sometido y ahora somos parte de ese ejército. Vais a ver que conquistaremos ahora una zona y tendremos que tomar unas decisiones. Como habéis visto están los agraviados y el cántico de... ¿Cómo era el cántico de la sangre o algo así? No me acuerdo ahora mismo. Aquí nos ponen una historia, no voy a leerlo entero porque es que si no nos pegamos la vida. Vamos a seleccionar aquí un poquito... Vamos a crear el personaje. Vamos a seleccionar aquí un poco su constitución. Me gustaría que fuese una especie de guerrera, así que tendría que ser un poquito fuerte, pero bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a ponerle el pelo blanco, por supuesto. Y... Vas a ponerle... La señora noble. Moviéndome con cautela, ¿no? Tenemos que descansar pronto. Vamos a hacer aquí unas lecciones de inglés. Vamos a ponerle este retrato de pelo blanco. Podríamos ponerle el retrato de hombre, lo cual sería un poco turbio, pero bueno, se puede hacer. Vamos a ponerle este, que es la única que tiene el pelo blanco, si no me equivoco. Aunque esta mola mucho, tío. Uy, esta me mola. Sí, vamos a ponerle esta. O sea, no pega nada, pero bueno. Le podríamos cambiar un poco la cara. Podéis ver así. Diego no es un grador de personaje muy profundo, pero tampoco es que sea súper importante. ¿Vale? ¿Cómo nos unimos al ejército de Kairos? Éramos unos soldados, un mago de guerra, una diplomática, un vástago noble, cazadora, luchadora del foso, aprendiz, el teremio, soldado, malhechora y mago de guerra. Bueno, creo que algunos me he repetido. Somos unos soldados. Vamos allá. En su momento me lo fui leyendo todo, pero es que ya digo. Si me tengo que ponerle a leerlo todo en alto, que solo quiero intentar leer la historia, me voy a volver loco. Eh, utilizamos espada y escudo. Vamos a ir un poco tanques. Aunque luego vamos a conocer, eh, vamos a conocer un guerrero. Así que vamos a pillar un espadón. Vamos a ir a doble, a doble mano. Vean, aquí ya se nos ha puesto una armadura de Kairos. Tenemos que elegir una habilidad que va a ser Otajo Desgarro. Este es un ataque en área, acerante, que realmente no hace mucho daño. Y aquí está el desgarro, que parece que sí que es un poderoso ataque superior, que produce la armadura del objetivo. Vamos a pillarlo, para centrarnos en un solo objetivo. Y tenemos que pillar una segunda especialización. Bueno, que van a ser, podemos pillar algo en plan hechicero y tal, y un poco mixto. Un mazo de guerra, ¿qué es esto? A ver. Y en un arma de dos manos hace concentrarse una potencia más que en la velocidad. Y aprendemos esta habilidad, que es el Tajo. O sea que, básicamente, vamos aprendiendo las dos habilidades igualmente. Vale, vamos allá. Tenemos más ocho de armas a dos manos, más siete de atletismo y más cinco de bloqueo. El atletismo viene muy bien. Ya veréis. Vamos a pillar colores en plan blanco y negro. O al revés. Ah, sí, me mola más. Vale, vamos a poner algún icono chulo. Está el de Paradox, fijo que está. Ah, no, creo que no está. Bueno... A ver, tampoco quiero perder mucho tiempo con este. Anda, el de Pilar's of Eternity. Vamos a pillar este mismo. Introducir nombre. ¿Cómo lo llamamos? Mikaela, por ejemplo. Claro, un nombre polaco. Poder se utiliza, rapidez, ingenio y decisión. Bueno, como recordaréis, muchos de Pilar's of Eternity, aparte de servir todos en los combates, muchos van a servir a la hora de tomar acciones especiales en las decisiones o de actuar con el entorno. Bueno, o sea que hay que tener en cuenta estas cosas. Vale, vamos a subir bastantes a poder, por supuesto. Y, bueno, se utiliza, la verdad, que no vamos a ser muy sutiles. Muy sutiles. Vitalidad. Podemos quitar puntos también, claro. Podríamos quitar a... Se utiliza, pero bueno, como está bien tener puntos básicos en todo. Vamos a poner ingenio, que me da fuerza de hechizo y defensa mágica. Venga. Vamos, esto es defensa mágica y voluntad, bueno. Y vitalidad, ¿no? Vamos a pillar vitalidad, un poquito más. Y uno de decisión, por ejemplo. Vamos allá. Ya llegó, no va a ser perfecto y menos en la primera partida. Armas a dos manos, vamos a ponernos bastante. Un poquito de atletismo también. Atletismo hay que tener un montón, ¿eh? Porque, por lo que estuve viendo, para las decisiones y para el ambiente viene genial. Tradición, vamos a poner unos cinco puntitos también, que viene muy bien. Dos armas, combates sin armas, Baculum mágico. Hay algunos en verdad que me gustaría quitar de puntos realmente. Y vamos a poner un poquito de bloqueo también. Tres puntitos por ahí. Y yo que sé. Venga, más tradición que no nos va a sobrar. Vale, y vamos a empezar con conquista. Esto que os he dicho, que va a ser básicamente el primer capítulo. Que ya digo, que no vamos a ver el juego en sí, en esta primera parte. Pero sí que es un prólogo de cara a cómo vamos a actuar dentro de la partida. Así que vamos allá. Todo el mundo ha caído a Kairos. Y ahora el ojo del overlord está en las llaves. Nuestro hogar. El último corner del mundo, libre de la reina de Kairos. Dos armados. El desfavorido y el coro escárritu. Marcha south del Empire Norte. El último reino independiente sin Kairos. El último reino independiente sin Kairos. La frontera montaña que nosotros, Kairos, creímos tan largo de la creación de Kairos. No podemos acceder a un plan unificado de defensa. Los diversos líderes de Kairos senten y esperan a los demás para lidiar con los conquistadores. Hasta que sea demasiado tarde. Ahora veréis algunas decisiones que la verdad que molan un montón. Por así decirlo, una decisión va a tañer, que lo he dicho bien, a un año. Aquí tenemos por ejemplo una ciudad. Y vamos a tener distintos sitios, distintas formas de asearlo. La ciudad espúrea se encontraba en la frontera entre el imperio de Kairos y las cotas. Edificada sobre un puerto natural en un cruce entre reinos. La ciudad era un nexo de comercio. Para las cotas era el centro de toda riqueza. Para un norteño era poco más que un puesto comercial estancado. Su estatus simbólico como puerta de acceso al continente la ha convertido en el primer objetivo natural en la conquista militar de Kairos. Las circunstancias eran perfectas para demostrar nuestro valor como soldado en los ejércitos de Kairos. Tomar esta ciudad enviaría un mensaje al resto de las cotas. La voluntad de Kairos es infranqueable. Bueno, aquí tenemos varias opciones que tomar. La primera es infiltrarnos en las cotas. O portones del juicio. En el primer encuentro principal de la guerra los ejércitos de Kairos cruzaron la montaña y lograron un punto de apoyo. O los dos ejércitos enviaron sus fuerzas para preparar el camino. Vamos con los portones del juicio. Por ejemplo, podríamos tomar la otra acción. Y aquí ya tenemos dos caminos. Aquí tendríamos otros dos, pues aquí tenemos uno. Los ejércitos de Kairos llevaron la batalla hasta los portones, haciendo sonar la llamada al inicio de la conquista de las cotas. Los dos ejércitos llevaron el asalto a su característico sentido del orden y del caos. Vos fuisteis al combate con un ejército cuyo enfoque se adaptaba mejor a vuestra pericia. Vamos con los agraviados. La región quería enviar a las cotas el mensaje de que una raza superior y un entrenamiento disciplinado salvarían la situación. Vamos a rolear bastante en esta serie. No voy a actuar como actuaría yo personalmente. Vamos a ir a full con los agraviados. Podríamos ir o con los del cántico o eventualmente intentar ser miembros de la resistencia. Bueno, ya lo veréis. Aquí tenemos otras dos opciones. Juzgar al enemigo o alimentar a las huestes. Vamos a juzgar al enemigo. Los soldados cayeron a cientos y los ejércitos de Kairos no pudieron ponerse de acuerdo sobre qué hacer con los pocos supervivientes que llevaron arrastras al campamento. Los comandantes acudirían a vos para que decidirais el destino de quienes se ocupaban de las jaulas de la prisión. Solo había suficientes prisioneros para apoyar el plan de un único ejército. Necesitamos esclavos para cargar con el equipamiento, cavar vetrinas y calentar el catre por la noche. Si ganasteis a los supervivientes, a la batalla un puesto servil entre las tropas nobles de Cinerio. De Cinerio. La toma de la ciudad de Spuria. Los ejércitos de Kairos se amontonaron alrededor de la ciudad de Spuria, el primer bastión de las cotas en caer. Los dos ejércitos deseaban asaltar el puesto amurallado. El cántico escarlataullando por el butín y los otros formando un muro de escudos infranqueable. Vuestra pericia nos había llevado hasta aquí. ¿A quién apoyasteis? Mira, veis, tenemos una tercera opción. El astis es una banda combinada de exploradores de los agraviados del cántico. Bueno, eso sería la tercera opción, ¿no? Intentar unir con un poco los dos de la mano. Pero vamos a tomar esta opción que nos da una habilidad, ojo, eh, para la batalla. El descanso del guerrero que nos va a recuperar salud. Que nos viene genial. Y convertimos en astillas los portones de la ciudad de Spuria. Y ahí cae la ciudad de Spuria. Ahora tenemos dos opciones. Ir hacia el cruce de Lecian o hacia el ápice. ¿Vale? El primero sería los depósitos de hierro. Hacían que los asentamientos del cruce de Lecian fueran un activo estratégico para la guerra. O sea, esta sería supervisar a unos trabajadores. O ir al ápice. Astopas del reino montañoso del lápice permanecieron inactivas en la oscuridad. Una fuerza combinada atravesaron las montañas para hacernos con el control del valle central. Ya estamos en el segundo año. Ya digo, el juego no es así, eh. Estamos preparando un poco la partida. Vale. Esto es otra nación, por cierto, eh. La batalla del paso de Argolla. Enviaron a su aliado más destructor. Caer, arconte de piedra. Y el cántico exige una compensación porque ya hemos prometido entrar al cántico los enemigos capturados. Obviamente vamos a afeitar a los agraviados por no haberse los entregado. Y se quedan los otros sin compensación. Estamos fastidiando bastante al cántico. Armisticio de Tálamo. El enemigo se preparó para celebrar un festival en tiempo de paz mientras que las puertas de Cairo se armaban para el combate. Los agraviados ignoraron la costumbre del sur y planearon atacar a las puertas. Aquí el cántico dice que respetemos y los agraviados dicen que irrumpimos en el festival para matarlos a todos. Y aquí nos daría otra opción que la espada de los caídos. O un poco por si queréis para echarle un vistazo porque, ya digo, no doy de mí para leerlo todo. Y vamos a tomar la decisión de que entramos en el festival y los masacramos a todos. Y vamos a tomar la decisión de que el cántico no participa en la batalla. Cae el ápice. Negociamos la rendición. O hacemos asesinar a la reina del ápice. Si tomamos esta opción nos llamarán mata reinas durante la partida, ¿vale? Pero no vamos a tomarla. Vamos a negociar la paz con el ápice. Hemos terminado aquí con la guerra y liberamos las fuerzas para que podamos entrarnos en las cotas. Llego a lo de la otra opción porque en una partida de prueba sí que tomé esa opción, ¿vale? Aquí podemos ir al reino de Terrafiel, a la ciudadela de Belum o a Azure. Vamos al reino de Terrafiel. Que esto mola mucho. Año 3 de la conquista de Kairos. 1430. Terrafiel. Era famoso por su orgulloso ejército. Disciplinado, valiente e invencible en su propio terreno. La pericia y la decisión convirtieron a Terrafiel en un poder militar a que las fuerzas de Kairos se acercaban con cautela. Su ubicación en el sur ha permitido que Terrafiel sea mantenido en general a salvo de la guerra, viendo durante dos años como sus vecinos caían frente a las fuerzas de Kairos. En los albores del tercer año de la guerra, las fuerzas de Kairos ya estaban preparadas para invadir la península de Terrafiel y someter al ejército más orgulloso de las cotas. Vale, tenemos dos opciones. La primera es marcha en vacío. Los defensores de Terrafiel quemaron sus cosechas mientras se retiraban. Y aquí tendríamos revés conflictivo. Nos derrotan y nos acusan de ser unos temerarios. Vamos a darle la razón a los agraviados. El cántico de Escarlata se quedó desconcertado al verse censurado, pero, a diferencia de los agraviados, no tratan de compartir su culpa. Los soldados os propinaron terribles acusaciones, desafiando vuestra imparcialidad y preguntándose dónde podían encontrar justicia sin ni siquiera le impartían los forja destinos de Tunon. Tunon es el arco ante la justicia, hemos hablado de él antes, que vamos un poco enviados por él. Tenemos otras dos opciones. Preguntamiento negativo y la caída de los regentes. Los ejércitos de Kairon colaboraron en la captura de una líder enemiga. El cántico de Escarlata pidió que fuese interrogada. Los agraviados querían exhibir su cadáver en combate. Pues vamos a exhibirlo en combate. Dios, qué macabro, tío. Vamos a ir muy de flipadillos en la partida, por así decirlo. Ya veréis que los personajes son súper vestidos en las conversaciones. O sea, mola mucho todo el ambiente que le han conseguido dar. La regente de Terrafiel dio un espectáculo sombrío, azotada, hasta quedar despellejada y suspendida sobre un estandarte de los agraviados. El efecto en el campo de batalla fue inmediato. La visión provocó un gran alboroto entre los soldados de Terrafiel, que rompieron la formación, sumidos por la histeria para responder a la sangre con más sangre. Los alabeados atravesaron sus filas desorganizadas sin apenas dificultad y valoraron el cadáver como el recluta más útil del ejército de Kairos hasta la fecha. Se abrieron el camino hasta el corazón de Terrafiel y se esperaron a ver cómo avanzaba la guerra. El señor supremo respondió a esta imprudencia con un edicto de las tormentas sobre la península. Un hechizo devastador que duraría mientras el corazón cobarde de los líderes de Terrafiel persistieran en su castigo. Esto de los edictos es muy importante, ¿vale? La magia más poderosa de Kairos, ¿vale? Que da, por así decirlo, un tiempo para que se cumpla una orden y si no se cumple esa orden, palma a todo el mundo en una zona. Bueno, hay varios edictos y tal, pero bueno, para que os hagáis una idea. ¿Vale? Teníamos un plazo de tres días para leer el edicto. Edicto de las tormentas. Aceptamos los deseos de los agraviados y por lo que la nasteis el edicto de inmediato, sin darle al enemigo tiempo para reaccionar. Tiempo para rendirse. Terrafiel había tenido muchos años para rendirse. El plazo de la compasión se había agotado. En un intento de congraciarse con las gentes de Terrafiel, el cántico Escarlate insistió en que se advirtiera a las ciudades y pueblos para que la gente pudiera prepararse para el horror que se desvenía encima. Pues ni esperamos ni leches, proclamamos el edicto. Aceptasteis el razonamiento de los agraviados. Los líderes de Terrafiel se habían renunciado a una batalla honorable y se habían perdido demasiadas vidas de los agraviados durante la campaña. Como el último regente se negaba a abandonar su torreón, dejad y es que se viera cómo sufría su gente. Rompimos el sello delicto de las tormentas y lo leemos. El cielo despejado se oscureció mientras leíais las últimas palabras del edicto. Una ráfaga de viento y lluvia asoló las llanuras y los cañones. Hizo girar rocas, desenterró árboles y engulló a soldados desesperados en una metralla peligrosa. Pero vos lograsteis adelantaros al suceso y salir de la zona antes de que las tormentas se volvieran más violentas. Con el tiempo, las comunidades vecinas hablaban de ciclones cargados con las extremidades, lanzas y armaduras y cráneos de miles de soldados. Lo peor era que el tiempo no mostraba indicios de amainar. Varias unidades de los agraviados que lucharon contra el enemigo a pesar del avance de la tormenta fueron alcanzadas por la magia del Señor Supremo. Los pocos supervivientes se reagruparon y atendieron sus heridas. Al no lograr derrotar a la legión de Terrafiel, muchos de ellos llegaron a creer que los muertos eran más afortunados por no tener que sufrir esa humillación. El nombre de Terrafiel cayó en el desuso. La gente empezó a llamar al lugar Sepultura del Filo, por el nuevo escenario engalanado con las armaduras de hierro y bronce de dos legiones enteras. Cuando se marcharon las fuerzas de Caíros, mirasteis atrás hacia las ruinas de Terrafiel y os maravillasteis de vuestra obra. No disfrutasteis de un largo descanso antes de que Tunon os reclamara de nuevo. Y aquí termina la conquista. Esto es lo que sería un poco la idea principal. ¿Queréis continuar o podemos repetir la zona? Vamos a continuar. Y ahora ya comenzaría el juego, por así decirlo. Y lo vamos a ir dejando por aquí, me temo. Vamos a ver si sale alguna notificación o algo, alguna cinemática. Y en cuanto pueda aguardar dejaremos por aquí la partida. Y la invasión de Kairos ha cerrado toda la oposición mayor en las tierras. Los grandes grandes grandes, los tierras de Basterd, las ciudades libre. Todos los que defían de Kairos estaban rompidos por la batalla, o abogados en descanso. Las dos armadas de la Overlord, el desfavido y el Scarlet Corus, ahora controlan nuestras tierras. Pero nuestra voluntad aún no está extinguida. No completamente. En el Valle de Vendrian, los que no están dispuestos a ir a Kairos, han bandido juntos en descanso. En descanso. En violación de descanso de descanso de dos años antes, hemos establecido una descanso. El descanso de descanso de descanso y el Scarlet Corus garrison en un asalto de medianoche. Con sus fuerzas principales spreadadas por las tierras, el descanso y el Scarlet Corus re-deployan a Vendrian's well. Para destruir la resistencia. Pero meses passan con no batalla definitiva. Como descanso y descanso paralizan los Archons, nos compramos nuestro tiempo y esperamos que nuestro mensaje de insurrección se spreada a través de las tierras. El Descanso no está amuzido. Y Kairos tiene una mensaje para los Archons. Crueba los Oathbreakadores o morir. El descanso de descanso de descanso de descanso. Y la magia de Kairos cerra el camino detrás de ti. Bien, pues vamos a dejar por aquí este primer capítulo. Para que no me digáis tracks, quiero ver el juego de una vez. Vale, no os preocupéis. Mi idea es que inmediatamente se haya subido este capítulo. Ahí se termina de ver este capítulo. Se haya publicado el siguiente capítulo también. De modo que podáis ver lo siguiente que yo también tengo ganas. Pero es que ahora mi bot ya no da más de sí. Y aparte tengo que ir a trabajar, bueno, hacer unos recadillos y tal. Así que nada, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Como siempre, nos vemos en el próximo. Chao, chao.